Y en 1993, ya me fui a otro baño, tuve la oportunidad de darle vida a un personaje donde era yo más mala que la leche cortada. Clarisa, hay una anécdota ahí que luego les voy a platicar. Número 3. Sellos oficiales y todo. Y hasta la carta que te mandó el doctor del rey. ¡Dame esos papeles, dámelos! Quieta el ID. Eso quisieras, ¿verdad? Tenerlos en tus manos. Pero no, no te va a ser tan fácil. Me vas a tener que suplicar de rodillas, el ID. ¡De rodillas! Si los quieres, jamás me voy a humillar. ¡Andetito estás loca! Sí, estoy loca, el ID. Loca de odio y de amargura. Loca de felicidad. Porque este es el momento que he esperado todos estos años. en que me he estado consumiendo desde la muerte de mi Gastón. Así que, obédéceme. ¡Arrodíllate, el ID! ¡Humíllate ante mí! ¡Arrástrate! Como el reptil que eres. ¡Dame esos papeles! ¡No te doy nada! 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 En esta telenovela me pasaron muchas cosas. Hay una escena en la que yo mato. Yo maté a todo el mundo en esa novela. Mato a mi papá con una almohada. Entonces, cuando mi padre en la vida real ve la escena, me habló y me dice, ahora sí te tengo miedo. O sea, a este grado llegó el impacto de estas escenas. Y otra ocasión, en esta telenovela, estaba yo persiguiendo a Gabriela Roel para matarla con un hacha. Y el hacha era de verdad. Entonces, una vez yo le estoy pegando a una puerta para romperla porque ella no me quería abrir la puerta con el hacha. En eso me emocioné tanto que la hoja del hacha salió volando. Yo no me di cuenta. Y con el palito le seguí pegando a la puerta y me rompí el dedo. Este dedo meñique a mi mano derecha. Y yo no me di cuenta. Hasta que terminó la escena, yo tenía la mano así y el dedo así. No lo podía mover. No lo podía mover. Qué dolor sentía yo. Pero qué pasión. Santulio Jiménez Pons nos llevaba a esos niveles y por eso ha hecho grandes telenovelas como director. Así que, sin duda alguna, Juan Osorio, productor de esta gran telenovela, es un gran productor. Lo ha demostrado con tantas producciones que ha hecho. Y él me da también una gran oportunidad. Protagonizar siempre te amas.